Me acuerdo de usted perfectamente señora, se acercó a preguntar si teníamos wifi. Le dijimos que no hice marcho sin siquiera probar ninguno de nuestros productos diciendo que se pasaría a comer más tarde a lo que respondimos educadamente que la esperábamos a usted y su familia encantados. Nunca vino. Aún así tiene los santísimos cojones de puntuarnos con dos estrellas sin siquiera haber probado nuestra comida. No habla ni de nuestro producto, por el cual hemos recibido un certificado de excelencia, ni de la atención recibida, ni de la comodidad, o no, del establecimiento. Su único argumento es no tiene wifi. No, no tenemos wifi, somos una pizzería, no un locutorio. No es usted más imbécil porque no se entrena dos veces a la semana. Si God le permitiera puntuar a gente como usted también le daría dos estrellas, no por no tener wifi, sino por no tener cerebro.